Este es el infinito paisaje que encuentran a su paso... ...los halcones que sobrevuelan la subbética cordobesa. Un parque natural que se ofrece al visitante... ...como un refugio con aromas a piedra, madera y sobre todo a hogar. La Vía Verde, antes conocida como Vía del Tren del Aceite... ...es hoy uno de los caminos que permiten al curioso... ...encontrar rincones llenos de magia e historia... ...como Lucena... ...o Zueros. Y uno de nuestros destinos de hoy... ...Doña Mencía.